Hola, ¿qué tal amigos? Alejandro Negrón disfrutando de un buen café y recordando que debes salir a votar este próximo 3 de noviembre. ¿Por qué vas a votar? ¿Por qué yo voy a votar? Por mis hijos, por mi familia, por quienes no tienen voz. ¿Por quién tú vas a votar? ¿Y por qué vas a votar? Es la pregunta.